Durante los últimos 15 días, más de seis guerrerenses han desaparecido de forma inexplicable. Algunos aún se encuentran en calidad de desaparecidos y otros han sido hallados sin vida. De igual forma, en redes sociales se han denunciado de forma anónima intentos de secuestro. Por ello, acapulqueños coincidieron en que los tres órdenes de gobierno deben implementar mayores estrategias de seguridad. Llevar a cabo los operativos necesarios en los lugares donde ya están los focos latentes y principalmente donde hay más concurrencias, como son los centros comerciales, las áreas de los mercados y donde la gente, aunque tenemos alerta de no salir, siguen saliendo, pues también estarse dando sus vueltas, como es el Zócalo, las áreas de las playas, principalmente por las noches, que también los alumbrados no sirven. Hay que arreglar esos alumbrados públicos. No hay mucha seguridad en las calles, ni donde quiera que vayas. Ya ves lo que le pasó a la niña en Iguala. Aquí, pues también hay muchos desaparecidos también. No hay seguridad, pues. Pues en todos lados, aunque no esté peligroso, de todos modos donde pase es en todos lados ya. Desgraciadamente ya no es en lo más peligroso, sino que ya a simple vista, mediodía, todo eso. Las fuerzas policíacas, que desgraciadamente están corrompidas, y eso lo sabemos los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos guerrerenses, las fuerzas policíacas están corrompidas. No hay un sistema nuevo que se haya implementado para que las policías se estén educando, se estén transformando. La corrupción existe, yo la he vivido. Pues yo creo que la policía, ¿no? O sea, antes, antes de la pandemia, habían patrullas para allá y para acá y en las escuelas y todo eso. Ahorita ya no hay. En ese sentido, los entrevistados coincidieron en que en consecuencia de la falta de seguridad en Acapulco, que ha cobrado múltiples vidas, han tenido que tomar sus propias precauciones para no ser víctimas de la violencia que hoy azota el puerto. No salir a las noches principalmente, y salir con alguien conocido, y con carro, pues también a veces se los quitan. Y más que nada, pues encerrarnos, no involucrarnos en cosas que no nos acontece. Evito salir de casa, más que nada por las noches. O sea, yo sé que en el día también pasa todo este tipo de cosas, pero no salir sola. Estamos juntas, o sea, no salir sola porque sola uno es más vulnerable a que te agarren, te jalonean o lo que sea, pero ya acompañadas, yo creo que como que lo piensan un poco más. Yo no salgo, la verdad, y si salgo, salgo acompañada con mi familia, con mi papá y hasta ahí. Principalmente evitar salir por las tardes, que ya está oscureciendo, a menos que sea algo necesario. Es la manera de cuidarse y si sale uno, pues acompañado con otra persona. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para Sur TV Noticias, Zabat Andraka.